Hoy estamos tocando las puertas de todos los corazones de aquí de Barranca Bermeja y por qué no todos los que vean esta entrevista poder ayudarle a Goyo en el mejoramiento de su vivienda con teja, ladrillos, gemento, varilla, cositas para el hogar, mercado entonces la verdad estamos aquí para poder colaborarle a Doña María y a Goyito que son las personas que ya hacen parte de la fundación desde hace un año y pues queremos en estos momentos ya ver la necesidad de que los embarga ellos y en la situación en que se encuentra poderles al menos darle un techo digno, una vivienda digna